Oración a Jesús para pedir salud y abundancia. Oh Señor Jesucristo, fuente inagotable de vida y amor eterno, me acerco a Ti con un corazón lleno de esperanza y fe, suplicando Tu gracia y misericordia en mi vida. Hoy, vengo ante Ti para rogar por salud y abundancia, confiando plenamente en que Tú, en Tu infinita bondad, escucharás mi oración y atenderás a mis necesidades según Tu voluntad perfecta. Señor, Tú que aliviaste el sufrimiento de tantos durante Tu ministerio terrenal, tocando a los enfermos, y devolviendo la fortaleza a los débiles, te imploro que extiendas Tu mano sanadora sobre mí. Recorre con Tu mirada compasiva cada parte de mi ser, sanando cualquier enfermedad o dolencia que afecte mi cuerpo. Que Tu poder revitalizador fortalezca mi sistema inmunológico, renueve mis energías y restaure mi salud completamente. Te ruego también, oh Jesús, que bendigas mi trabajo y mis finanzas. Abre los canales de Tu abundancia para que fluyan hacia mí y hacia mi familia. Multiplica mis recursos y enséñame a gestionarlos con sabiduría. Que en mi labor diaria, encuentre oportunidades para crecer y prosperar, y que cada proyecto que emprenda, o trabajo que realice sea bendecido con éxito y buena fortuna. Dame la gracia, Señor, de mantener siempre un espíritu de gratitud, recordando que todas las bendiciones provienen de Ti. Que pueda yo compartir generosamente lo que me has dado, ayudando a quienes tienen menos y extendiendo Tu amor y Tu generosidad a todos los que me rodean. Señor Jesús, en momentos de incertidumbre económica o de salud frágil, fortalece mi confianza en Ti. Que no sucumba al miedo ni a la ansiedad, sino que mantenga firme mi fe, sabiendo que Tú cuidas de Tus hijos y no permites que enfrenten solos las pruebas de la vida. Que mi esperanza en Tus promesas sea la luz que guíe mi camino y la fuerza que sostenga mi vida. Protégeme, amado Salvador, de cualquier mal o adversidad que pueda amenazar mi bienestar espiritual, corporal o mi estabilidad económica. Que Tu escudo protector me envuelva, defendiéndome de los ataques del enemigo y de las circunstancias adversas que puedan surgir. En Ti confío para que seas mi refugio y mi fortaleza, mi guía en cada decisión y mi paz en medio de cualquier tormenta. Te imploro, Señor, que mi hogar sea también un reflejo de Tu amor y Tu prosperidad. Bendice a mi familia con salud y bienestar, y que juntos podamos disfrutar de una vida plena y satisfactoria bajo Tu mirada amorosa. Que en nuestra casa nunca falte lo necesario y que el amor, la paz y la armonía sean los pilares sobre los que construimos nuestro día a día. Señor Jesús, que Tu sabiduría divina ilumine mi mente y guíe mis acciones. Que en cada decisión que tome, pueda discernir Tu voluntad y seguir el camino que me lleve hacia mayores bendiciones y oportunidades. Ayúdame a reconocer las puertas que Tú abres ante mí y dame el valor para atravesarlas con confianza y determinación. Encomiendo a Ti, Jesús, todos mis planes y aspiraciones. Que en todo momento, mi vida sea un canto de alabanza a Tu nombre. Supervisa mi camino hacia la prosperidad y la salud, acompáñame para que mis pasos sigan siempre las huellas de Tu amor y Tu justicia. Con un corazón lleno de fe, acepto las bendiciones que has preparado para mí, sabiendo que vendrán en el momento perfecto y de la manera que más necesite. Con humildad y amor, deposito estas súplicas a Tus pies, confiando en Tu misericordia y en Tu amor infinito. Que Tu gracia sea siempre mi sostén, Tu amor mi guía, y Tu presencia mi consuelo. Amén. ¡Gracias!